Correo del Alba Desde los mismos actores, liberada de la reproducción de los pensamientos hegemónicos En esta década ha logrado cubrir y analizar momentos icónicos de la historia política, social y económica Que documenta y narra años claves para nuestra América Que incluye el auge de la derecha con gobiernos neofascistas en varios países de nuestra región Correo del Alba busca la visión, la opinión y el pensamiento de los principales actores sociales Y entre ellos encontramos las voces de presidentes que vieron y vivieron el paso entre un paradigma y otro La experiencia vivida servirá como aporte a la intelectualidad y a los movimientos sociales Sigamos en la lucha por pensar y crear un mundo mejor